Y Jonal Sivar, el señor de Silvato, el juez hace indicar que el compromiso se inicia en la primera plaga del compromiso. Nixon Vargas y Cora Can Moreno. Y en la presencia aparece Carrasco, al arco y aparece. Rejento, con este. Gustavo Leclerc se contiende en la distancia de esta. A figura de Brian Breguera. A la pared celudeña. Por incertezas, Arrasco. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Que había infracción. Hay infracción penal. Vamos a ver. A la pared a gol. Gol. Lulema dice la pared a gol. A la pared a gol. Ella aparece. Perera se salva. Tocando para Lulega. Por poco se complica. Simplemente Repelco la tiene alegría. Alegría para él. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ahí está. Ahí está Beri Sertín. Perera aparece repente. La tiene ni ver. Y el balón que se va a desviar del tiro de esquina. Alegría. Se pierde el balón. Arrasco tocando ya para Perera. Lo intentaba hoy en San Prano. Agrio en esplanada del gobierno provincial a partir de las 4 de la tarde. Por el cierre de las jornadas. De pared. Y el balón allá. Allá, cuidado. Se pierde el espíritu allá. Cuando intentaba Bois Sertín también llegar al cierre de esa jornada. Tocando allá para Hidalgo. Hidalgo. El balón que sigue vivo. El balón que sigue allí. El balón no abandona. Sigue allí. Había. Y de acción. Estamos cerca de los 25. Cerca del tiempo completo. Falta con solamente poco. Y ahí está. El sonido del cibato del árbitro. Dice que culmina, termina. El primer tiempo. Uno tiene Perera. Se tiene con punto de crucero. Bueno, se inicia la parte complementaria. Los segundos. El segundo tiempo. Zumba que zumba. Tocando el féril como a San Prano. Aparece allá. Entrada fuerte que no había nada. Dice Vargas. Vargas. El balón al área. Entonces lo registramos. Arriba. Lo intentaba. Con el esférico. El balón al área. Se pierde. Alegría. Luis Alegría. Y le aparece la presencia. De Boris Ortiz. Alegría. La tiene Vivero. 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 Tocando. ¡Garrasco! ¡Para Pereira! ¡Y aparece ahí a las manos de Brian Refuente! ¡Que no había nada! ¡Dice el juez! ¡Cuidado que se viene la segunda! ¡Y aparece ahí a la presencia! ¡Rápidamente aparece Bola y Sorteza! ¿Habrán penales o será que llega un gol? Lo cierto es que estamos en 23 minutos, 2 del final del Gacca. ¿Qué dice? ¡No! ¡Tiempo cumplido! ¡Bueno! ¡Tiempo cumplido entonces, amigos, amigas! ¡No hay tiempo para más! ¡Se termina el compromiso! ¡Orden Coquinche va el primer cobro! ¡Coquinche! ¡La orden del juez! ¡Coquinche! ¡Voy! ¡Se viene ahora! ¡Aparece Jordan Ludeña! ¡Ludeña! ¡Atajó! ¡Y que le atajó ahí! ¡Atajó! ¡Boris Ortiz! ¡Balvo Zambrano! 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 ¡Balvo Zam para el conjunto del Petronero